Hoy nos acompaña en este programa la organización Caribe Hoy nos acompaña Proyección Estrella Hoy nos acompaña Rotma Hoy nos acompaña Caney Bueno, sensación Caney Hoy nos acompaña Macondo, Necos y La Conga Vámonos con ese tema con sabor a Cuba Vámonos con el Guayaber, ese tema que nos dice Escucha el Consejo Sune 3 Mix Pedro Perea Vamos a abrir la rueda con ese tema que nos dice Escucha el Consejo Sune 3 La Conga La Conga ¡Dale con sabor! ¡Qué pelo más malo tienes que pasa más colorado! ¡Es el loco Rameri! ¡Qué pelo más malo tienes que pasa más colorado! ¡Qué pelo más malo tienes que pasa más colorado! ¡Qué pelo más malo tienes que pasa más colorado! ¡Dale con sabor! ¡Qué pelo más malo tienes que pasa más colorado! ¡Dale con sabor! ¡Qué pelo más malo tienes que pasa más colorado! Te estás enchinando el culo y el pelo no va para atrás Que te pegue también, échamelo a mí No te pongas más potas Ese Tortitas, el Simpsons, el Pincel de Cuerna Baca Que te pasa más cómoda No te haga más permanente, te vas a quedar pelado Que te lo más baila de Lolita del Rosario Te aconsejamos vivir Crazy Dix, el Cubano, Luisito Bix Que te lo más, cuando tienes que jugar Daleo, amigo La clave Mira a mí, Malabana, oye, nena, Malabana Ae, Malabana, ae, Malabana Ahí se el gallito Y su muñequita de pastel Ae, Malabana, ae, Malabana Échale el Sambo La Habana, si se bota, si se bota Ahora la clave Ae, Malabana Llegan mis aigados los chicos de Kiura La Habana Cuántos años Caribe y allí buscamos Los chicos de Kiura Cuántos años Ae, Malabana Con goceros con los bonas que a ti no te besan Ae, Malabana Ae, Malabana Dale con sabor La, 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 la Hoy nos acompaña Juanito De ese tempito Visco Bengi Para sufrir con sabor Dale a la trompeta Mira como dice Ae, Ae, Malabana Ae, Malabana Joel de Cuernavaca Desde la ciudad de la eterna primavera Ae, Ae, Malabana Ahí se el pachuco Toda la organización meches Ae, Malabana Mis aigados Oscar Chicos de Oro Toluca Para las estrellas de la Wendy Mi señora Gala la trompeta Va a ser la acción del pachuco Ese es mi zarco La 425 Ahí va ¿Cómo dice? Ae, Malabana Ae, Malabana Dale con sabor Ajá Una, dos y tres Producciones Dery Pedro Pérez Contigo Otra vez Ajá Dice Ae, Malabana Ae, Malabana Escucha el consejo ¿Cómo dice? Ae, Malabana Ae, Malabana En Malabana Si te gozas Felicidades Hernanda y Leo Ae, Malabana Emperadores de la rumba Ae, Malabana Nos metemos en el Caribe Y allí nos damos verdad Ae, Malabana Ae, Malabana ¿Quién ha visto niña blanca con collar de la... Vamos dice Ae, Malabana Ahí en la rueda rubí Ae, Malabana Calito pa' la Habana Que a usted no le pesará Ae, Malabana Ahí saca el cita Si se sos a la celina Ae, Malabana Nos corremos pa' el mambí Y allí nos damos verdad Ae, Malabana Si gallitas Si Ae, Malabana No me... Échale la clave para el gallito Ae, Malabana Dice Sosa Allá Ae, Malabana Apadrinando a sonidos a unos Quim, quim, quim Allá Dice Ae, Malabana Ae, Malabana Ahí saco anito de discos de... Malabana De ese tepito Ae, Malabana Allá ¿Cómo dice Ae, Malabana Ae, Malabana Es el loco Raberi Houston Vegas Ae, Malabana Omar Duarte Habana Traducciones Omega Tomas y Tebosa Erdo Silva Ae, Malabana Ae, Malabana No me temo en el Caribe Y allí nos damos ¿Cómo dice? Ae, Malabana Ae, Malabana ¿Quién ha visto niña blanca con collar de la Merced? Ae, Malabana Ae, Malabana Carlito Palabana Habana Que a usted no le petarán V Rupita Gama Rubi Besita, Rubi Sabana Allá en Xochimilco Seremos pal Mambí Y allí vos damos verdad Debate de tal salto Ae, Malabana Ae, Malabana Capitalio con brillante Se hace Ae, Malabana Y verás Ae, Malabana Ae, Malabana Se hace La Habana La Habana Mira a mí No, La Habana Ae, Malabana Ae, Malabana Se hace Ramón El Guayabero Ramón La Habana Escucha el consejo La Habana Ae, Malabana La Cunga La Cunga